Hola, ¿qué tal? Saludos para todos los que están mirando Sagitario TV. El día de hoy es muy emocionante porque estamos festejando 18 añitos de Giovanna Noñez, a quien se la voy a presentar a todos los que están mirando la tele el día de hoy. Se vino muy, pero muy hermosa. ¿Cómo la estás pasando el día de hoy? Muy bien, muy bien. ¿Junto a los mejores amigos? Obvio, junto a los mejores amigos. Oye, ¿qué quieres decirle a todos esos que no vinieron el día de hoy? Ay, que se la perdí. No, no va a volver a suceder más. ¿Alguien muy especial que esté el día de hoy acá? Todos mis compañeros y mi... ¿Cómo se llama esa persona muy especial en tu corazón? Eric. Eric. Oye, ¿qué quieres decirle a Eric mirando a la camarita? No, 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 no. ¿Mándale un beso para Eric? No. ¿Mándale un beso entonces para las cámaras Sagitario TV? No. Ahí está entonces la tenemos a Giovannita pasándola muy cool junto a todos los amigos el día de hoy, bailando, pasándola muy bien. La unidad número ocho de Sagitario esta noche muy especial. Saludos para todos los que están mirando Sagitario. Sagitario TV Y ahora sí, aquí voy a moverse de pocino sehen, se debe, se debe News 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 Bebé, bebé, bebé.